Le damos la bienvenida a uno de los grandes DJs nacionales jugando en casa esta noche desde Meeting Sound Sevilla a la buena gente del Summer Festival ¡PITER! 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 ¡POL! ¡PITER! 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 ¡PIT ¡Vamos! ¡Vamos! El beat in sound para el Summer Festival 2008. ¡Vamos! 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 ¡Andalusia! ¡Vámonos para arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal!